Nosotros con el taekwondo y con las artes marciales creo que culturalmente podemos enganchar por ahí a ese chico que capaz que no engancha por el colegio porque le aburre estar en el colegio. Lo mismo no solo en el taekwondo porque yo muchas veces hablo con profes de fútbol también que capaz que no se dan cuenta lo que tienen en la mano que es no jugarse el domingo si no haces la tarea, si no tenés buenas notas. Lo mismo pasa en las artes marciales y creo que nosotros como agentes de cambio que es lo que hablábamos antes tenemos algo en la mano muy importante. Lo que tenemos nosotros los artistas marciales es la disciplina. Yo entrenaba tres veces por día, una alimentación estricta y capaz que en una etapa de mi vida después de lograr ese objetivo de tantos años repetir lo mismo. Es muy difícil poder mantener esa rutina, más siendo papá, así que yo hoy en día en mi vida estoy en esa parte de ser un agente de cambio como instructor, como docente, como papá y como formador de personas.